Hola queriditos, ¿cómo están? ¿Qué tal? En esta ocasión les voy a platicar de una muñeca muy especial que me gusta mucho y es nada más y nada menos que Tami, una muñeca de ideal. No sé si la conocen, pero es momento de que la conozcamos un poquito mejor y descubramos cómo es que de ser una muñeca así, terminó así. ¡Sí! Entonces, comencemos. T-A-M-M-Y, Tami. ¿Quién es el cheerball de cada touchdown? Tami, la cosa ideal. ¿Quién es la vida de cada partida? Una de las muñequitas más especiales para mí es Tami. Del ingenio creativo de una marca de muñecas de gran nombre, ideal, nació la pequeña Tami, que vino a ser la opción de muñeca fashion para las familias un poco más conservadoras que consideraban a Barbie un poco descarada. Realmente, si tuviera la oportunidad de filmar a Barbie, creo que lo haría. Tami fue presentada por primera vez en el International Toy Affair en 1962. Ella, a diferencia de Barbie, representaba al adolescente promedio, con una familia funcional que consistía en tres hermanos, papá, mamá, además de algunos amigos. Su fabricación solo duró de 1962 a 1965. Pero bien dice el dicho que calidad sobre cantidad, ¿cierto? Se dice que el nombre de Tami viene a partir de una película de 1957 que lleva el nombre de Tami, la heroína de la película, protagonizada por Debbie Reynolds, que, sinceramente, observándola bien, sí tiene un parecido a la pequeña Tami. Vamos a poner unas fotografías para que comparen. ¿No les parece fascinante tratar de descubrir quiénes fueron los rostros que inspiraron a los artistas a esculpir estos rostros que se volvieron los rostros de muñequitas súper emblemáticas y que, después de tantas décadas, nosotros seguimos admirando? Yo miro que, por ejemplo, Debbie tenía una carita muy tierna. No dudaría que ella haya sido la musa para crear la carita de Tami. Tami no solo era muy bonita y llamativa, sino que también era más barata que Barbie. Costaba 2.34 dólares. Y toda su familia, igualmente, tenía un precio bastante accesible. Y, bueno, una gran diferencia con Barbie es que el cuerpo de Tami sí reflejaba el cuerpo de un adolescente. Como podemos ver, se ve que no está súper desarrollado. Era una chica normal. Y, pues, a pesar de las dimensiones, la ropa que le hacían también le lucía súper bonita, sin necesidad de tener una cinturita. Su cabello era un poco más grueso. Los bracitos son como de vinil suave. Y el resto del cuerpo es de un plástico hueco. Que es hasta eso que bastante resistente. También podemos encontrar algunas variaciones de Tami, ya que ella fue producida en diversos países, de los cuales les voy a estar contando. Existe una versión hecha en Canadá por la marca Reliable. Aunque también cuentan que en Canadá Ideal también estuvo comercializando Tami hechas en Estados Unidos. Una de las principales características en estas Tami es que su cabello es más rizado. Y algunas tienen marcado Canadá en la espalda. E incluso algunas no tienen ninguna marca. Otras tienen en el cuello la leyenda Ideal Toy Corp. Así como lo ven en la imagen. Y en comparación con las americanas, las Tami de Canadá, tienen los labios de un rojo más oscuro, las cejas negras, y creo que también el cuerpo está un poquito más rosado. Y algo hueco, más ligero. Y algunos dicen que también traen como más detalles en los acabados. Reliable además lanzó una muñeca Mary Poppins usando el mismo molde de Tami. Aquí podemos apreciar que contaba con varios conjuntos de ropa que le quedaban súper bonitos. Actualmente, entre los coleccionistas, esta es una de las piezas más interesantes para tener en nuestra colección. Existe otra Mary Poppins, me parece que de Horseman. Pero en definitiva, la que más buscan los coleccionistas es la de Tami, ya que al ser canadiense es más difícil de hallar. Ay chicos, y las cosas aquí se ponen cada vez más interesantes y complicadas. Esta es una Tami hecha en Hong Kong. Una de las diferencias más notorias con las otras es que, por ejemplo, bueno, en el cuerpo tiene marcado Hong Kong. Su cabeza es más grande que una Tami regular y el cuerpo es más pequeño. Su cara es también más pálida y dicen que el cuerpo es un poquito más clarito que las otras. Su maquillaje, al parecer, tiene los labios más naranjas y un poquito menos intenso. Aparte, el cabello es como más largo y un poquito más suave que las americanas. En Japón, Tami gozó de más popularidad todavía que en Estados Unidos. Tanto así que, mientras en Estados Unidos, Ideal dejó de producir a Tami alrededor de 1965 en Japón, siguió adelante cinco años más. Es decir, que apareció en 1962 y terminó la fabricación hasta 1970. Una de las diferencias con la Tami americana es que, por la manera en la que está compuesto el vinil, sobre todo de su cabeza, con los años tiende a tornarse pálido. Y además allá no fue comercializada con el clásico John Perazul de acá, sino con ese adorable vestido goleado rojo, con holanes, con un estilo pues súper adorable y bonito. Quiero hacer un obligado paréntesis para hablarles de Scarlett, que hoy día es algo así como parte del mundo de Tami por dos razones principalmente. Comparte similitudes en el tipo de cuerpo y dimensiones que Tami, que mide alrededor de 30 centímetros. Y de hecho fue por el gran éxito de Tami que Japón vio el gran potencial de este tipo de muñeca, por lo que la marca Nakajima lanzó a Scarlett en 1966, ganando fans inmediatamente. El año siguiente Takara lanzaría a Lika Chan, lo que de hecho impuso un nuevo estándar en medidas de las muñecas, y que después desplazaría a Tami y a Scarlett. Pero bueno, en ese mismo año, 1967, Nakajima ofrece a Scarlett una hermanita, Kanashan, de 23 centímetros, quien a su vez tenía una amiga, Sumire, que tenía el mismo tamaño. Ella apareció en 1968 y entre el 69 y el 70 aparecen Sayuri y Akira Kun, ambos primos de Kana y Scarlett. Scarlett además también tiene una prima llamada Lara Shan. Y aquí se cierra el paréntesis de nuestro viaje a Oriente para volver a Estados Unidos a la línea del tiempo con Pepper. En 1963 Tami tiene una pequeña hermana, que es muy parecida, solo que más chica y lleva pecas. Tiene piernas rígidas. En 1964 llega Dodie, amiga de Pepper, que está disponible con pierna rígida y posable. Este año también llega a los catálogos de Montgomery Ward Patty, una muñeca más parecida a Pepper, solo que de cabello negro, y que solo estuvo disponible ese año, por lo que hoy día es rara de hallar. Pero para 1965 Tami y Pepper reaparecen con piernas posables y Tami con una divertida colita cuya trenza se ata en la parte superior de su cabello. Pero casi olvido a los padres de Tami. Ellos salieron en 1963 y de hecho me parecen un detalle muy lindo, ya que esto hace a Tami más real y nos facilita identificarnos con ella. En 1964 Tami tiene tres nuevos hermanos, Pete, Salty y Ted, que la verdad me parecen un poco innecesarios, pero bueno, eran los 60's y los baby boomers tenían este tipo de familias numerosas. Eso sí, mi favorito es Salty. Creo que tiene muchos detalles. Me veré muy mal si lo comparo con Ricky. Ok, aquí lo tienen. En 1965 se une Bud, novio de Tami, que con frecuencia es confundido con Ted, el hermano mayor, ya que tienen el mismo tamaño y además también comparten la misma ropa. Aunque ya poniéndoles a un lado de otro ya no se parecen tanto, tienen diferente cara. Ese fue el último año para Tami y hay un cambio importante, pues se lanza Tami crecida que tiene un cuerpo más esbelto y es un poco más aproximada a Barbie en su figura, quizás en un intento desesperado de ideal por seguir vigente con una competencia tan fuerte como lo era Barbie, que para entonces ya no tenía que preocuparse por los cópicas. No se desesperen, pero perdonen, es que aún falta. Tenemos un largo camino por recorrer para llegar a esta abominación. Y sigamos el siguiente round en el siguiente video con Cindy.